Hola, yo soy Arroa M. Carolina, hoy usted es viceministra general TIC. Hoy les tengo una invitación diferente. Quiero que este 18 de junio todos los adultos volvamos a ser niños y que los niños nos acompañen en un maravilloso viaje con El Principito. Una película que nos deja un mensaje muy importante. Nunca debemos dejar de soñar. Los espero este sábado 18 de junio en las salas de Cine Colombia, en 12 ciudades del país, a las 9 de la mañana, en Cine para Todos. Un abrazo digital para todos.